Las Islas Baleares han sido durante mucho tiempo una joya del Mediterráneo, atrayendo a visitantes con su impresionante belleza y su vibrante cultura. En 2023, Ibiza experimentó una afluencia de turistas sin precedentes, con cruceros que trajeron un número asombroso de visitantes. Este aumento en el turismo, si bien es una bendición para la economía local, ha generado un debate sobre el equilibrio entre el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. Cerca de 550.000 turistas de cruceros desembarcaron en las costas de Ibiza, un aumento del 86% con respecto a 2022, superando incluso los niveles previos a la pandemia. El puerto de la isla se ha convertido en un centro bullicioso, con colosales cruceros dominando el puerto. Estos gigantes flotantes, aunque impresionantes, traen consigo preocupaciones ambientales y desafíos logísticos. Surge la pregunta, ¿puede Ibiza soportar este nivel de turismo sin comprometer su belleza natural y el bienestar de sus residentes? Los cruceros modernos son maravillas de la ingeniería que ofrecen una gran cantidad de comodidades para sus pasajeros. Sin embargo, su gran tamaño y capacidad tienen implicaciones significativas para destinos como Ibiza. Estos barcos requieren grandes cantidades de combustible, lo que contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero y a la contaminación del aire. Los residuos generados diariamente por miles de pasajeros plantean un desafío importante. Si bien las regulaciones exigen que los barcos traten sus aguas residuales, sigue habiendo preocupación por la descarga de agua tratada en las aguas cristalinas del Mediterráneo. La gestión de residuos sólidos es otro problema apremiante, con opciones limitadas para procesar el enorme volumen de basura generado a bordo. La contaminación acústica de sus motores perturba los ecosistemas marinos, afectando el comportamiento y los patrones de migración de los animales marinos. Además, la posibilidad de colisiones con la vida marina, especialmente con grandes cetáceos, sigue siendo una preocupación. La infraestructura necesaria para acomodar estas embarcaciones también contribuye a la huella ambiental de la isla. El aumento del turismo de cruceros en Ibiza no es un fenómeno aislado. La industria de los cruceros, a nivel mundial, ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, con barcos más grandes e itinerarios más frecuentes. Dentro del archipiélago balear, el crecimiento de Ibiza destaca, especialmente en comparación con su vecina, Menorca. Mientras que Ibiza ha aprovechado los beneficios económicos del turismo de cruceros, Menorca ha adoptado un enfoque más cauteloso. Las preocupaciones sobre el posible impacto ambiental han llevado a regulaciones más estrictas sobre la llegada de cruceros. Esta divergencia en el enfoque destaca las complejas decisiones que enfrentan los destinos insulares. La popularidad de Ibiza como destino de cruceros es innegable, pero su sostenibilidad a largo plazo depende de que se aborden las preocupaciones ambientales asociadas con esta forma de turismo. El atractivo de Ibiza reside en su belleza natural, sus aguas cristalinas, sus calas recónditas y sus verdes paisajes. Sin embargo, los mismos activos que atraen a los turistas están amenazados por el impacto ambiental del turismo masivo, en particular la llegada de cruceros. A pesar de las regulaciones que exigen que los barcos traten sus aguas residuales, el gran volumen de aguas residuales generadas representa un riesgo para la calidad del agua. Las descargas accidentales o el tratamiento inadecuado pueden liberar bacterias y productos químicos nocivos en el medio marino, amenazando la vida marina y potencialmente impactando la salud humana. Fondear en praderas de Posidonia oceánica, un ecosistema de pastos marinos vital puede arrancar de raíz y destruir estos frágiles hábitats. El aumento de la generación de residuos, la contaminación del aire por las emisiones de los barcos y la presión sobre los recursos locales contribuyen a la huella ecológica de esta industria. Abordar estas preocupaciones ambientales es crucial para preservar el patrimonio natural de Ibiza para las generaciones futuras. Más allá del impacto ambiental, la afluencia de pasajeros de cruceros presenta desafíos logísticos y sociales para Ibiza. La infraestructura de la isla, diseñada para una población más pequeña, se ve afectada por la repentina afluencia de miles de visitantes. La congestión del tráfico se intensifica a medida que los autobuses y taxis transportan a los pasajeros a las atracciones populares, lo que genera un aumento de la contaminación del aire y el ruido. Los sitios históricos y las calles estrechas se abarrotan, lo que afecta la experiencia tanto de los turistas como de los residentes. La demanda de recursos, como el agua y la energía, se dispara durante la temporada alta de cruceros, ejerciendo presión sobre los suministros locales. Los sistemas de gestión de residuos también se ven desafiados por el mayor volumen de basura generada por los turistas. El delicado equilibrio entre atender las necesidades de los turistas y mantener la calidad de vida de los residentes se ve amenazado por el hacinamiento y las presiones del turismo masivo. El aumento del turismo de cruceros evoca respuestas mixtas en Ibiza. Algunos acogen los beneficios económicos, mientras otros se preocupan por el impacto en su calidad de vida. Los taxistas, operadores turísticos y vendedores de souvenirs se benefician. Sin embargo, el hacinamiento y la contaminación son preocupaciones. Los ecologistas temen por los ecosistemas frágiles. Ibiza debe equilibrar los beneficios económicos con la protección de su medio ambiente y cultura. El futuro del turismo de cruceros en Ibiza depende de la adopción de la sostenibilidad. Equilibrar las ganancias económicas con la protección del medio ambiente requiere un enfoque multifacético que involucre la colaboración entre la industria de cruceros, las autoridades locales y los residentes. Un paso crucial es limitar el número y el tamaño de los cruceros a los que se les permite atracar en Ibiza. Al establecer cuotas y priorizar las embarcaciones más pequeñas y respetuosas con el medio ambiente, la isla puede mitigar el impacto ambiental sin dejar de beneficiarse de los ingresos del turismo. Invertir en infraestructura de energía en tierra es otra medida esencial. Esta tecnología permite que los barcos apaguen sus motores mientras están atracados, lo que reduce la contaminación del aire y el ruido en el puerto y las áreas circundantes. Incentivar a las líneas de cruceros a adoptar esta tecnología mediante tarifas portuarias reducidas puede acelerar su implementación. Promover prácticas de turismo responsable entre los visitantes es vital. Encontrar un equilibrio entre las ganancias económicas y la protección del medio ambiente es un desafío complejo para Ibiza. Invertir en energía renovable puede reducir la dependencia de combustibles fósiles y mejorar la calidad del aire. Promover la agricultura sostenible crea oportunidades económicas y preserva el patrimonio cultural. Empoderar a las comunidades locales es esencial para un futuro sostenible. El futuro del turismo de cruceros en Ibiza pende de un hilo. Las decisiones que se tomen hoy determinarán si esta industria continúa contribuyendo a la prosperidad de la isla o lleva a su degradación. Adoptar prácticas sostenibles no es simplemente una opción sino una necesidad. Al priorizar la protección del medio ambiente la gestión responsable del turismo y el bienestar de sus residentes Ibiza puede trazar un rumbo hacia un futuro en el que el turismo y la sostenibilidad coexistan armoniosamente. El atractivo de Ibiza radica no solo en su belleza natural sino también en su vibrante cultura y la resiliencia de su gente. Al aprovechar estas fortalezas y adoptar una visión de turismo sostenible Ibiza puede garantizar que su belleza y espíritu perduren para las generaciones venideras. Los desafíos que enfrenta Ibiza no son únicos. En todo el mundo los destinos se enfrentan a los impactos del turismo masivo buscando formas de equilibrar los beneficios económicos con la protección del medio ambiente y el bienestar social. Las lecciones aprendidas en Ibiza pueden servir como información valiosa para otros destinos que enfrentan desafíos similares. La colaboración, la innovación y un compromiso compartido con la sostenibilidad son esenciales para garantizar que el turismo en lugar de agotar nuestro planeta contribuya a su preservación. El futuro del turismo radica en reconocer que los recursos de nuestro planeta son finitos y que el crecimiento económico no debe producirse a expensas de la salud ambiental y la equidad social.